No podemos dejar Carga Máxima a un lado y hacer una vida aparte. Carga Máxima es parte de nuestra vida, entonces es un medio para decir lo que pensamos también. Carga Máxima es parte de nuestra vida. De confección, de corte. Yo por mi lado creo que el máximo emprendimiento dentro de casa, recuerdo que habrá sido mi papá, cuando era difícil armar computadoras y yo ya estaba metido por su carrera, armaba y vendía. Pero más nada, porque nunca había como que mi papá trabajar en realidad, él estaba en la oficina. Y ahora pensábamos en que en la oficina está chévere, el estudio está bacán, por el rollo de que hay accesibilidad a que si quieren, pues ven con tu familia, si quieren que venga tu familia, ven y comemos acá. Bueno, es el plan que es testigo. En la casa, cuando cocinamos, cocinamos todos. Parte de la cultura que tenemos es que comemos juntos, cocinamos juntos, lavamos los platos juntos, y ves a tu director de arte, dueño del proyecto, que te trae el desayuno, ¿no? Porque sentimos que el emprendimiento sucede por osmosis. Y me gustó mucho el tema de que, de hecho, como que el éxito y todo lo atribuyen, no al talento, honestamente, sino a la cultura, que puso bien a su familia. Sí, bueno, nosotros somos hijos de padres migrantes, somos casi segunda y ahora eres primera generación. Entonces, de hecho, que es marca, pues, porque, por ejemplo, a nuestros papás al principio no le podíamos hablar de diseño, de arte, porque para ellos eso es otra cosa. O por lo menos no tenían costumbre de visitar una galería, o escuela de diseño, ¿no? Pero a pesar de eso nos apoyaron. Entonces, de hecho, que no lo vieron mal. Creo que cuando terminamos después nos dijeron, puch, pero necesito otra cosa, mejor. Pero hasta eso no intervinieron. Por lo menos de mi lado, no, mi familia, pues, no hay casi profesionales, ¿no? Todos se dedicaron a agricultura, ganadería, comercio. Y se va teniendo una idea, valga la redundancia, una idealización de la educación, ¿no? Accedes a la educación superior, eres lo máximo para la familia, ¿no? Cualquier carrera. Sí, cualquiera. Obviamente, como dice Azucena, al final cuando terminas tu carrera y ven dónde trabajas o ven dónde no trabajas y te dicen, pues, de repente has debido de estudiar otra cosa, como el caso de nosotros que estudiamos. Al principio no, pero después un poquito como que... Siempre hay este rollo de que se cree que es la carrera porque al final te asegura como que un puesto de trabajo y ese puesto de trabajo te va a asegurar un dinero para poder vivir y un estilo de vida y un crecimiento. Eso por una parte, ¿no? El estereotipo de que la carrera ya es éxito. Y lo otro, que también, que el arte o el diseño de pronto no es que esté orientado a generar mucho dinero. Y tengo casos en los cuales me preguntan, ¿cómo puedes hacer con dos hijos? Sí, yo recién me sorprendí con dos hijos. Se vive mal. Pero yo no tiene miedo ahora los adultos de tener hijos, ¿ah? Porque eso es, este... Yo les digo... Yo les digo... Nuestros proyectos, así sea hacer un visual, no es barato. Mira, ya es una carrera de autos. ¿Cuántas llantas se gastan por auto por carrera? Bueno, doce pares, quince pares, ¿cuánto cuesta el juego de llantas? ¿Ya? Pucho, son dos mil soles cada juego. En solo un auto, se va solo en llantas, veinte mil soles. Por cubrir el evento, no voy a estar pidiendo diez mil, diez mil. ¿Cuántos autos corren? ¿Cuánto está en juego? ¿Cuánta inversión está poniendo la gente? Tú eres una pieza también ahí que es valiosa, ¿no? Ahí sale el precio, ¿no? Claro, y sobre todo, yo empecé a conocer diferentes casos, ¿no? Partiendo desde mis padres, ¿no? Si bien es cierto, siempre tuvieron la idea de emprender y emprender como pareja y como familia, observabas casos contrastantes, ¿no? Contrastabas con el caso de unos tíos, por ejemplo, que tengo, que formaron una empresa de indumentaria deportiva, pues, y ya crearon una de las más importantes del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ambos casos, no? ¿Qué es lo que los motiva o lo que no les motiva de repente a ser una de las empresas más importantes del mundo? ¿O qué los motiva a salir de esa comodidad? Si se quiere, ¿no? Porque en mi caso, yo siento que mi niñez nunca me ha faltado nada, ¿no? En cambio, de repente, otros sienten ese vacío, pues, que les falta siempre, ¿no? Y yo siento que mis padres nunca sintieron ese vacío tampoco, porque siempre tuvimos que comer, de dónde estudiar y... Y yo siento que la definición de éxito también, como... Sí, eso. Es un parametrado, ¿no? O sea, yo me siento exitoso, que el cliente no me haya pagado, pero puedo ir y llevar en bicicleta a mi hijo hoy día, porque, bueno... Tienes el tiempo. Tengo el tiempo. Tengo el tiempo. Tengo el lujo. Por ejemplo, a nosotros también nos pasa eso. Por ejemplo, queremos nosotros ser un tipo de persona que tener. Hay gente que no quiere ser, quiere tener, no importa cómo es, ¿eh? Solamente tener, no, muchos chicos, no, chicas. Mujeres, hombres, fiestas, carros, dinero, viajar a Cancún, viajar a no sé dónde. Pero, si tú realmente quieres ser una persona, tienes que tener todo ese conocimiento para prepararte a ti mismo. Nadie quiere preocuparse por eso. Y yo creo que el éxito es ser quien tú quieres ser. Si no, cualquier persona, no una persona normal de vida cotidiana. Y también balanceando el tema de... No es solo ser tu propio jefe por el capricho de ser tu propio jefe. Si no es porque te ayuda a que de forma personal también sea un balance más global, ¿no? Más sostenible todo. Marketing y todo eso te empuja a que las ideologías te malogran el trabajo con empresas y negocios. Pero si no tienes ideología, no tienes espíritu. Después terminas desorientando tu propósito. Te asocias con alguien que al final, chévere, sale un buen negocio, pero luego tú, de forma humana, incluso te desvirtúas. Algo que sí ha tenido carga máxima, siempre. O sea, es que ha sido activista. Y es de respetar, porque, o sea, en un tema donde el arte tiene que llegar a diferentes puntos, es como que no intentas hacer nada muy polémico, sino más bien poder ser diplomático y amigo de todos. Pero ha sido chévere, tanto de su obra misma como de los speech, cuando ha tocado compartir algo. O sea, una opinión pública, política, una posición social, porque te aporta como diseñador. O sea, no puedes ir neutro. Tienes que tener cierta identidad, cierta personalidad, cierto pensamiento. Y eso le da forma a tu trabajo. Vivimos en Suiza, vivimos en Estados Unidos. El mercado, por más que sea súper minimalista, no va a suceder, no vas a entender realmente a la audiencia, a la gente, ¿no? Cómo va a responder a tu trabajo si no realmente ves que ellos también tienen una carga política, social. Claro, lo que hacemos nosotros, queremos que sea una identidad popular. Nos gusta mucho Perú, nos sentimos orgullosos, pero de una manera también somos conscientes de que no es el mejor país del mundo y tiene errores, ¿no? Pero siempre tratamos de que las personas que nos siguen, más que todos los que nos siguen de afuera, vean a nosotros en un ejemplo, ¿no? Porque si pasa un problema donde desde el arte podemos combatir o reflexionar, ellos nos dicen, oye, qué chévere, porque en mi país pasa igual, pero no veo que hagan eso. Y como que también tenemos esa responsabilidad, ¿no? No podemos dejar carga máxima a un lado y hacer una vida aparte. Carga máxima es parte de nuestra vida, entonces es un medio para decir lo que pensamos también. Es que históricamente el arte y el diseño es político. O sea, si se ve desde el constructivismo ruso y todo esto, eran respuestas sociales, ¿no? Y al final es, o sea, no hay obra que no tenga carga, o sea, social. Obviamente el discurso que planteamos, evidentemente no tiene un carácter ideológico político, el trasfondo es completamente así, ¿no? Porque estamos planteando la puesta en valor de una técnica que se circunscribe a un determinado grupo social, ¿no? Entonces, ese determinado grupo social tiene sus problemas y sus posibilidades al enfrentarse a otros grupos sociales también, ¿no? Entonces, siempre sale a flote ese conflicto, ¿no? Y parte de nuestra iniciativa también era como que no necesariamente revivir ese conflicto, pero sí ponerlo en evidencia, ¿no? Es que está ahí, o sea... Nadie dice que ya sea nuestra bandera, pero, oye, por algo está ahí, ¿no? Hay que saber qué es lo que pasa detrás de esto. Sí, en el proceso de tener alumnos, o sea, veo lo que son de una fuente de una familia humilde, pero de pronto están intentando escapar de ese background, como si ese background fuera un estigma que te limita, ¿no? Pero, no, o sea, bueno, si hay alguien que no le encuentra valor, bien, no es su cliente, bien, ¿no? Sí, es trabajo con lo que realmente tiene que ser. Pero, sí, pues el tema de ser auténtico con tu trabajo, tu pensamiento. Por ejemplo, hay mucha gente que nos ve en otros países y dicen, ¡Wow! Ustedes son así, nuestros rasgos. Como que ya... La típica historia, ¿no? Uy, empezaron de abajo y decimos, no, o sea, sí, pero al mismo tiempo, no. Somos modernos, contemporáneos, somos cholos superados, nos sentimos orgullosos de esta cara, ¿no? O sea, no tenemos por qué decir que esta forma de lo que somos empezó mal y terminó bien. No, siempre empezó bien. Nunca tuvimos, de repente, esa mala suerte, sentirnos discriminados. Pero en otras formas, sí, ¿no? Y el principal discurso también es que podemos demostrar a la gente, o también al mercado, que podemos hacer algo que nos gusta y vivir de ello, ¿no? Sí, eso. Eso también es un discurso, al final, porque el empoderamiento, ¿no? El ser autosuficiente y todo esto, pues es un discurso, al final, que tú le cuentas a una persona que no tiene la misma situación, obviamente no te crea o se sorprende y te dice, pero ¿quién te mantiene o de dónde...? Sí, nos ha pasado bastante. Obviamente hay varias situaciones. Yo he conocido artistas que han tenido herencias, que les ha permitido trabajar hasta los 40 años. Tranquilos. Sin un sueldo ni nada, pero también siendo sinceros a su propuesta y eso, ¿no? Que no está mal, no es suerte. Ojo, pero como dice el lindo, una vez nos pasó un caso de una antropóloga de otro país. Y eso, nos conocía. Siempre nos vienen a nosotros como fuente de investigación, ya sea para la parte de economía, culturales, porque se sorprende en que tengamos un ciclo que es de investigación, diseño, producción, marca y otra vez investigación. Entonces es como que nos retroalimentamos, ¿no? Que no es lo típico cuando haces un emprendimiento y siempre es una subida, luego una madurez, y tienes que sacar otra cosa. No, se sorprende, nos vienen a investigar varios países. Y una vez nos tocó de un país de Sudamérica, no voy a decir el país, que no pueden ver de otro país, y nos dijo, les contamos, ¿no? Bueno, tenemos ese departamento, lo acabamos de alquilar, vivimos así. Nosotros tenemos nuestra propia forma de estilo de vida, porque como somos pintores, por ejemplo, nuestra aspiración no es tener un ropero comprado en Ikea o en un home center, ni tampoco es tener un comedor. Nos gustan las mesas, estas cosas de acá. Entonces sentimos todo, otra vibración, ¿no? La cosa es que ella nos ve y nos dice, pucha, yo allá comparto un cuarto, con no sé qué. La cosa es que nos empieza a decir, ¿por qué no regresan a sus raíces? Y dice, sí, de la nada, sí. Dice, ¿qué hacen aquí? Y dice, si esta no es su ciudad, ¿por qué no vuelven? Como si nosotros fuéramos de otra tria. Y dice, pues nosotros somos de aquí, de Lima. Y como que ella no había llegado a entender esas comparaciones, ¿no? Como que ella nos quería igual catalogar de alguna manera. Sí, ya hubo un estereotipo allá, peruano, artista, letras chichas, entonces hay un background. Empezó de abajo, ¿no? O por qué aspiramos a tener un departamento, ¿por qué eso? De repente deberíamos no pensar así, de repente debemos pensar en algo que va contra nuestro contexto. ¿Y qué es de malo pintarse el pelo o tener otro look? O que no, entonces todas esas cosas a veces sentimos porque nos ven o nos analizan. Pero también no está mal. Y por otra cosa, como dice el líder, el poder vivir de las letras, porque literalmente nosotros vivimos de las letras, cobramos por letras, es también un sueño. Pero muchos amigos diseñadores que viven en otras cosas dicen, ¿cómo el balance? Yo he intentado muchas formas y no me sale. Y no es que hay un secreto, sino que fue el momento exacto, a nosotros nos pasó que era el momento de la gastronomía, el cliente exacto, trabajamos con unos buenos cocineros y nuestro trabajo manual, ¿no? Que tratamos de destacarlo lo mejor posible, ¿no? Y como Linder también dice, ese discurso de emprendimiento o de repente, bueno, él no lo dice emprendimiento, pero de vivir de eso, todos los días, mañana, tarde y noche, nos hace también ser un orgullo, nos sentimos orgullosos, exitosos, ¿no? El concepto de empoderar no es alentar, no es decir, dar una perma en el hombro, es o dos puntos, en mi caso. No es el momento que sea, ahorita estamos siendo honestos, así que es mi posición, es esto. O le das una herramienta, tú le das una espada a un niño y se siente poderoso. No es que le das la armadita y se siente poderoso. Se siente aceptado, pero es diferente poder, ¿no? Le das un arma y se siente poderoso. O lo otro es que lo hagas tú primero y entonces dices, si él puede, entonces yo lo puedo hacer, ¿no? Que justo toca un poco todos los temas, ¿no? El tema de nuestras familias emprendedoras, nuestros lados de las familias que han hecho emprendimientos. El ver si ellos pudieron, están vivos, están felices, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? O la otra es darle herramientas, ¿no? Sí, no, o sea... Es así porque... Lo que se hacen es eso, es demostración pública de que se puede. Como te decía, la educación es una herramienta al final que te la puede brindar tu familia en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y al final, pues, te la da para que tú te defiendas en la vida después, ¿no? Ya si quieres, trabaja, si quieres, pero ya te la dieron, ¿no? Muchas familias se desentienden completamente, ya. Pusieron ya el máximo esfuerzo para que uno sea independiente al final, ¿no? Y esa es la meta, pues, nadie te educa para que sigas viviendo en tu casa sin hacer nada. Sí, bueno, nosotros nos fuimos muy jóvenes también, los 21, 23. Tampoco no lo pensábamos porque nosotros éramos los típicos hijos chancones, nunca habíamos dado problemas. Y en la noche a la mañana dijimos, ya, no, no vamos, pues, no lo pensaron. Y me chocó un poco porque los dos pensábamos que el negocio de los talleres y las casas y los letreros iba a ir muy bien al principio, pero nos fue un poquito bajo. Entonces, este, se preocupaban mucho y sentíamos esa pegada de vuelvo o no vuelvo. Y tuvimos que madurar rápido porque también el negocio, la empresa, el emprendimiento, la marca, te tienes que hacer crecer porque si no te comen las demás, aprenden de ti, ah, necesitan pañales, ah, hago dos. Y me pasaba muy seguido. Yo sacaba algo y había otro que tenía más experiencia que yo. Entonces yo decía, no me tengo que adelantar. Y eso fue bueno desde que comenzamos. Es un pensamiento muy de emprendedor. Generalmente, el pensamiento de CEO es, ah, saco dinero, me salgo el negocio, me salgo el negocio, me salgo el negocio, me salgo el negocio, me salgo el carro, hago taxi. Pero el verdadero emprendedor que estoy metido haciendo es, pucha, entró plata, hay que hacer que hacer esto. Porque, y es más, hasta a veces yo tenía así, llega la plata, ahorros, nada de ahorros. Te vuelven a la máquina y que esto lo crecemos para poder ir un poquito más allá. Claro, tienes que hacer trabajar al dinero, ¿no? Porque también es otra herramienta de dinero, ¿no? Así como ingresa, pues tiene que salir para algo y todo. Cuando se cree que el dinero es para el lucro, ahí es donde ya fracasa todo. Claro. Puede tener carros o puede tener otras cosas. Yo siento que... No, ahorita abro, levanté el Uber y tengo el carro que yo quiera. Escoge la marca ahí. Pero el chiste está en eso. Pero tal vez a la gente le puede parecer increíble que la cosa esté fluyendo. Claro. Y bueno, no. Y sabes que a mí me pasaba algo porque cuando yo estaba estudiando, ahora que me puedo pensar. Mucho, mi colegio, muchos chicos querían tener mucha plata rápido. Y siempre decían, yo quiero ser narco. Decían. Entonces yo estaba piensa. Entonces yo decía, yo qué puedo hacer, yo no quiero ser narco. Pero, ¿cómo puedo hacer tener a mí? Yo también quiero tener plata. Me ponía a pensar, ¿no? Y claro, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Tu cuerpo y vender tu cuerpo y prostitución. Y yo decía, es muy injusto porque no tenemos más opciones que eso. Y yo decía, no, yo tengo que vivir de mi cabeza. Yo tengo que... Así como la gente invierte en su físico, tengo que invertir en mi cerebro. Y me puse a estudiar en vacaciones, me puse a ingresar a TULU, me puse a hacer otras. Todo, 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 empecé de corrido. Entonces, y trabajaba bastante, tenía frilos y todo eso. Trabajé los 17 años en diseño también. Porque en mi época, TULU firmaba los contratos cuando eras menor de edad y qué se yo. Ajá, la cosa es que nunca dejé de aprender y me sirvió. Por eso cuando yo tuve 21 para jubilarme, siempre digo jubilarme, yo decidí que había aprendido lo suficiente y ya era momento de hacer yo sola. Entonces, ahí yo me di cuenta que yo podía vivir de mis pensamientos, de mis ideas. Y yo decía que la única solución que tengo para salir adelante, de donde viene mi familia, de donde yo soy, es estudiar. Y eso fue como también un éxito para nosotros, ¿no? Tal vez si no hubiera acabado de estudiar, me sentiría fracasada si tuviera carga máxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!